Saludos squad, mi nombre es Manuel y aquí es Juanra, desde la calle, desde la calle, yo creo que eso es bastante apropiado para lo que vamos a estar reseñando hoy que fue Remora, una película que tuvimos la oportunidad de ver anoche en Premiere y mano vamos a hablar de Remora, una película dirigida por Skip Font, nosotros lo tuvimos a él y a Julie en el canal la semana pasada y estuvimos hablando un poquito de la experiencia de la película y mucho de lo que él nos contó lo pudimos notar en la película para empezar, es una película que es una película de suspense slash de espías podemos decir y uno de los fundamentos de esta película es que es una película filmada sin presupuesto y esto lo que pues conlleva es a que Skip muchas de las escenas tuvo que inventarse como iba a planificar todo lo que iba a suceder en las localidades, como iban a grabar y así sucesivamente y la realidad es que considero que para el empeño y el esfuerzo que puso el equipo en todo el aspecto de la palabra sobre Remora Remora lo hicieron bastante bien considerando que no tenían presupuesto y casi todo era estilo cine guerrilla que es un término que Skip utiliza en el que hay muchas escenas que uno puede notar que fueron grabadas en lugares sin permiso porque pues sacar permiso era un poco más complejo esto concuerdo contigo en que hicieron lo que pudieron con lo que había y realmente hay que darle su respeto porque hacer cine sin presupuesto en Puerto Rico está bien difícil porque la premisa es súper interesante algo que no habíamos visto en el cine puertorriqueño me atrevo a decir si no matarme en los comments pero la premisa está cool el la ejecución el ejecutarlo podría decirse que falla un poco siento que la duración de la misma película fue bastante extensa siento que pudo haber funcionado un poco mejor si duraba una hora y media y cada cual me entiende porque el director le escoge lo que quiere que duro la realidad es que yo siento que lo que fue el segundo acto o básicamente vamos a ponerlo así como que después de la hora y pico es que se pone como más pesa la película y añaden elementos que hacen un poco más interesante la película pero también alargan la trama y se desvían un poco de lo que estamos tocando por decirlo así estamos haciendo sin spoilers porque es una película que todavía no ha salido en cine pero la realidad es que pues una película perfecta me dio un vibe un poquito como a las películas de de Hallmark y solo voy a interrumpirte para no irme a decirlo de lo de la duración la comparo 100% con The Batman wow en el sentido de la duración mano porque seguían pasando cosas y pasando cosas y pasando cosas y no dejaban de pasar cosas que yo decía como bueno como que mano sí y hay como también unos falsos finales en Rémora que uno cree que se va a acabar y continúa hablando de eso también creo que algo que no pues no no me gustó de la película es que tanto en la edición de la película como en los cortes musicales habían unas unas pausas unas transiciones que pienso que no eran las mejores por ejemplo de momento cortaban una canción pero la escena no se había acabado y tampoco como que no hay más nada ocurriendo así que son escenas donde de momento pues como que se siente awkward esa transición y lo mismo con ciertas escenas donde está pasando algo y de momento cortan rápido otra cosa y como que no dan la oportunidad de que la escena pues como que se dé bien sí esto por esa misma línea hubo no voy a entrar en el spoiler hubo una escena en la cual está pasando un corte musical como se diga esto y de momento para y tú puedes llegar a pensar se acabó la película y pam empieza de nuevo y es como que ok como que esa transición no fue de mi agrado por completo pero mano vuelvo y repito sin dinero hicieron bastante sí eso sí y mano a pesar de todo la película es interesante tiene una buena premisa es algo innovador para el cine puertorriqueño claro que sí que eso es muy importante porque están ahí y no a reír al cine y eso sí pero necesitamos estas cosas necesitamos por ejemplo necesitamos saca enfrentamiento mortal necesitamos rémora necesitamos otras cosas que expandan la oferta de películas y te entiendo realmente dentro de todo el personaje de sí de Natalia que he interpretado por Julie me gusta como lo presentan y creo que es un personaje que es sumamente interesante si podemos decir que tal vez derivado del cine norteamericano tal vez un atomic plomb y otros personajes así femeninos que son fenfatados y entonces a mí me gustó mucho el papel de Joe Cuba que es el jefe de ella que es interpretado por Héctor Sánchez si no me equivoco mano él de verdad que hizo un gran papel y un detalle que me gustó de la película que no lo había pensado así pero fue sumamente genial porque fue algo yo digo es tú literalmente inventártelo y es cuando hay una escena que es en Francia pero la forma que te montan la escena tú tú puedes creer que están en ese lugar como que eso eso lo encontré algo algo curioso eso estuvo cool hermano algo que no hablé me gustaron los los tiros panorámicos en el dron sí eso estuvo super nice realmente para mí que no sé mucho considero que la película está bien grabada tiene su su details sí pero sigue estando bien grabada me entiendes claro sí hay una como te digo hay una un expertise ahí técnico bastante bueno y volviendo una película sin presupuesto que probablemente si hubiese tenido un presupuesto pues más o menos promedio como hacen en las pelgas de puerto rico hubiese sido una pelga completamente diferente pero nada de todas maneras repito lo voy a seguir repitiendo la premisa está nítida sí y debemos apoyarla porque es cine puertorriqueño y si pudiésemos tener una buena película puertorriqueña cada mes en las salas de cine sería perfecto de verdad que sí concuerdo contigo y de hecho este mes vamos a tener dos películas en sala que es trémora que estrena mañana jueves y el 21 de abril que tenemos picando adelante que ya yo la vi y está muy buena hay que apoyarlo local porque si no quienes nos van a apoyar ¿me entiendes? como nosotros mismos así que nada mi gente dale like comenta comparte este video suscríbete al canal da a la campanita y nos veremos en otro video de Movie Squad oooop boooop aplausos 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 Gracias.